muy buenas amigos que tal estáis espero que estéis genial dentro de cabe y quería comentar un pequeño detalle que sé que muchos y lo sabéis pero muchos otros no y es sobre el tema del corte y sobre todo refinado del corte en los cipreses o en general en vallas de corníferas vale pues hay que intentar no refinar demasiado el corte en los cipreses y corníferas digamos en pleno verano y en pleno invierno porque el sol directo los puede llegar a quemar y aparecería el típico enmarronamiento de los cipreses vale así que en esa época yo recomiendo y es lo mejor no refinar simplemente si hay alguna punta caída o despuntada que es lo que he hecho esta mañana pasar ligeramente como veis no está refinado pero simplemente pues lo he dejado lo más recto posible quitándole las puntas que se torcían o que caían hacia el lateral pero no refinado porque si lo refino en esta época se pueden quemar todas las puntas y aparece el típico enmarrona enmarronamiento del cipres vale así que yo mi consejo es durante la época más fuerte de verano pues durante mediados de junio finales julio agosto o incluso principios de septiembre intentar no refinar mucho el corte de los cipreses vale en durante los entretiempos durante el otoño o primavera pues perfecto ahí es el mejor momento para refinar los cipreses lo ideal sería refinarlos prácticamente dos o tres veces al año como mucho el resto de cortes simplemente para quitarle o despuntar uno de los cortes principales de refinado sería a finales de invierno principio de primavera o mediados de primavera y otro corte muy bueno de refinado sería pues a mediados de septiembre a último de septiembre pues a principios de otoño o durante el otoño y nada amigos dejo no tengo mucho tiempo quería compartir este pequeño detalle con vosotros porque hay mucha gente que también me lo pregunta personalmente y nada os deseo lo mejor un fuerte abrazo un gran saludo muchísima paz y hasta el próximo vídeo